Alguien me ha dicho Que la soledad se escume tras tus ojos Y que tu luz atora sentimientos Que respiras Tienes que comprender que no puse tus miedos Donde están volados Y que no podré quitártelos Si me hace, no me desgarras No quiero soñar mil veces las mismas cosas Y contemplarlas sabiamente Quiero que me trates Suavemente Te comportas de acuerdo Con lo que te dicta cada momento Y esta inconstancia Es algo heroico Es más que en algún fervor No quiero soñar mil veces las mismas cosas No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates Suavemente Suavemente No quiero soñar mil veces las mismas cosas No quiero soñar mil veces las mismas cosas